¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos arriba todos! Todo será mejor Él te adienta, te da fuerza, te consuela y te sustenta Es amor, cantamos hoy En ánimo, con grise valiente, con grise paciente Lo abandonó, no es permanente y te sustente Con grise valiente, con grise paciente Lo abandonando, él permanece y te sostiene En cualquier situación, siempre tengo una opción Derrumbarme o seguir, caminar o resistir Yo decido seguir, porque solo no voy Y en los tengo certeza, todo estará mejor Él te alienta, te la fuerza, te consuela y te sustenta De su amor, cantamos hoy Ven ánimo, y sé valiente, y sé paciente Lo abandonando, él permanece y te sostiene Con ti, sé valiente, y sé paciente Lo abandonando, él permanece y te sostiene Negativo, ni ansioso, deprimido, nervioso Tengo el corazón, mi alma y mente De quien, en mi Dios ¡Arriba, estás, no, no! Ven ánimo, confí, sé valiente Espérense y te paciente Lo abandonando, él permanece y te sostiene Con ti, sé valiente, y sé paciente Lo abandonando, él permanece y te sostiene Con ti, sé valiente, y sé paciente Él permanece y te sostiene ¿Cómo están, gente querida de Santa Cruz? Vamos a ser más fuertes y bendecidos por el Señor ¿Cómo están, mi gente de Santa Cruz? ¡Qué emoción! Estamos muy, muy, muy felices Muy emocionados de poder compartir con ustedes Después de hace mucho tiempo Nos cuentan que no han estado así en vivo De poder compartir esta alegría La verdad que estamos de gozo Estamos súper emocionados Y justo esa canción hablaba muchísimo Ten ánimo de confiar en el Señor De ser valiente para seguir enfrentando Todas las pruebas de la mano del Señor Y definitivamente Yo creo que podemos hacerles cantar un poquito esta vez Así es Entonces vamos a enseñarles esta canción Ten ánimo Entonces primeramente le vas a mirar al que está a tu lado Y le vas a decir Ten ánimo Decile Ten ánimo Confía, sé valiente Decile Dios no abandona Decile, decile No abandona Él permanece y nos sostiene Muy bien Entonces vamos a practicar un poco el coro De esta canción Vamos a cantar todos juntos Vamos a ir cantando un poco más despacito Dicen Ten ánimo Ten ánimo Confía y sé valiente Espera y sé paciente Espera y sé paciente No abandona No abandona Él permanece Y te sostiene A ver, ten ánimo Confía Confía y sé valiente Ustedes Espera y sé paciente Espera y sé paciente No abandona No abandona No Él permanece Y te sostiene Cantamos Ten ánimo Confía y sé valiente Espera y sé paciente No abandona Él permanece Y te sostiene Cantale que está a tu lado Cantale a tu corazón Convencido A ver Un, dos, tres Ten ánimo Confía Confía y sé valiente Espera y sé paciente Espera y sé paciente No abandona No abandona No Él permanece Y te sostiene Cantale a tu corazón Cantale a tu corazón Confía y sé valiente Espera y sé paciente No abandona No Él permanece Y te sostiene Cantale a tu corazón Confía y sé valiente Fuerte Espera y sé paciente No abandona No Él permanece Un aplauso a ese Dios que nos sostiene Que permanece, que se escuche ese aplauso fuerte Nada más hermoso de compartir y de reconocer que Jesús es nuestro Señor Que Jesús es quien nos ha traído aquí para seguir compartiendo esa alegría de un resucitado Qué hermoso, pero más hermoso aún es también recordar a Mamita María De ese sí maravilloso, de ese sí que cambió completamente la historia de la humanidad La historia de la salvación, de decir sí a Jesús Así que hoy también queremos cantarle Y también reconocer esos piropos tan hermosos hacia ella como estrella de la mañana Esta canción habla de todas esas cosas lindas que tiene María Así que te invito a que tomes asiento, a poner tus manos en el corazón Y a sentir cada palabra y cada anhelo al escuchar De lo que también queremos hacer cada uno de nosotros Este ejemplo de amor Ese ejemplo de María ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer vestida de sol? ¿Quién es esa mujer y que hacia las estrellas bailará a su alrededor? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer cuya humildad cautivó? ¿Quién a Dios se enamoró desde pequeña la ericó? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que guarda todo en tu corazón? ¿Quién es esa mujer cuya humildad cautivó? ¿Quién es esa mujer cuya humildad cautivó? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Cuando ella me lleva hacia el cielo, ella es María, María, es esa luz de esperanza en mi vida. Ella es, ella es esa mujer, ella es María, coronada por dos estrellas y vestida de sol. Ella es María, María, de su mano ella me lleva hacia el cielo. Ella es María, María, es esa luz de esperanza en mi vida. Dios te salve María, viene desde gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella es María, María, de su mano ella me lleva hacia el cielo. Ella es María, María, es esa luz de esperanza en mi vida. María, en mi vida, ella es de esperanza, ella es esa luz que me acompaña hacia Dios. Ella es María, María, es esa luz de esperanza en mi vida. ¡Aplausos para María! ¡Aplausos para María! Entonces vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente, nuestra alma para recibir al amor de los amores. A ese Jesús vivo, que se hace presente hoy entre nosotros, que camina entre nosotros, que nos ha llamado, que nos ha escogido esta noche para estar aquí. Que nos ha llamado por nuestro nombre, que ha preparado con minuciosidad, con cada detalle, este encuentro personal contigo. Hoy te invitamos a que abres tu corazón, a que hables con Él, a que abres tus oídos para escuchar lo que Él tiene para decirte. Hoy el Señor quiere bendecirte a vos, a tu familia, quiere bendecir a Santa Cruz, a Bolivia. Le presentamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, le damos la bienvenida a este lugar, cantando su santo nombre. Ese nombre, sobre todo nombre, vamos a cantar Jesús, ese nombre que tiene poder, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Cántiga a nosotros, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Que se escuche tu voz, cantamos Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Te alabó. Jesús, Jesús, con mi alma. Jesús, Jesús, con mi cuerpo y con mi mente. Jesús, Jesús. porque digno y alabanza eres por siempre, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Jesús te adoró con mi alma, con mi cuerpo y con mi mente y la honra y el poder tuyo es por siempre. Jesús te adoró con mi alma, con mi alma, con mi alma, con mi alma y el poder tuyo es por siempre. Jesús. 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 Jesús Cantamos un santo nombre que se escuche tu voz Jesús Nombre sobre todo, nombre de Jesús 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 Te amo Jesús Te amo Con mi alma Con mi cuerpo Con mi alma Con mi cuerpo Y con mi mente Te amo Te amo Jesús Te amo Con mi alma Con mi cuerpo Y con mi mente Te amo Te amo Jesús Te amo Con mi alma Con mi alma Con mi cuerpo Te amo 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 Sálvame Señor Sana mi falta de amor Trato a todo mundo con desprecio Con odio, con envidia No puedo ver mi vida en paz En tranquilidad Hoy he venido a adorarte Pero en esa adoración quiero decirte Que te necesito Reconozco que tú eres el Señor Del cielo y de la tierra Reconozco que tú eres el Señor Todopoderoso Por eso reconozco que te necesito a ti No necesito otra cosa En este mundo para ser feliz Te necesito Jesús Te necesito Jesús Mande sus manos Y vuelva a decirle con el coro de la canción Jesús Vuelva a decírselo Jesús Sencillamente Jesús Con toda su fuerza Nuestros hermanos cantan para que usted sepa Cantarle al Señor Y agarrarse de Él Jesús de una forma sencilla Pero con toda su fuerza Jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, soy tuyo, Jesús, soy tuyo, con mi alma, con mi cuerpo y con mi mente a ustedes. Soy tuyo, Jesús, soy tuyo, con mi alma, con mi cuerpo y con mi mente. Y cuanto yo tengo a ti, te pertenece. Y cuanto yo tengo a ti, te pertenece. Jesús, 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 Jesús. Que se escuche tu voz, cantale a Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Jesús, Jesús, Jesús. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Jesús, Jesús, Jesús. Dime, te amo. Te amo, Jesús. Te amo con mi alma, con mi alma, con mi cuerpo y con mi mente. Y anhelo. Y anhelo estar contigo para siempre. Jesús. Y anhelo estar contigo para siempre. Jesús. 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 La nombre de Jesús tiene poder. Jesús. Jesús. Jesús 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 Tú le extendiste tus manos al Señor Tú levantaste tus manos al Señor Y ahí donde estás No importa que estés en la parte más alejada de este lugar Esas mismas manos que tocaron el cielo Esas mismas manos que tocaron a Cristo Ponla sobre ti y abrázate Abrázate Aunque no has sentido nada cuando inició esto Y piensa que viniste a perder tu tiempo Abrázate Porque tus manos aunque tú no lo viste Tocaron el cielo Los brazos de Cristo ahora Son los de Él los que se extienden hacia ti El Señor está extendiendo sus brazos en este lugar El Señor está abriendo sus brazos en este lugar Y quiere abrazar a todos Y que nadie quede fuera de ese abrazo El Señor quiere abrazarte en esta noche El Señor quiere abrazarte en esta noche Y que sienta sus manos poderosas Sosteniendo tu vida Jesucristo está abrazando en esta noche Y hoy puedes descansar en Él Hoy tu vida puede encontrar paz en Él Hoy tu vida puede encontrar descanso en Él Jesucristo está extendiendo sus manos Bendito Señor Aleluya 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 Bendito Señor Abrázame Y no me suelte Jesús Dígaselo Abrácese usted y dígale Abrázame Y no me suelte Señor No me suelte Señor Yo ya no puedo solo Yo ya no puedo solo No me suelte Señor Abrázame Y sostén mi vida Señor Esta noche Tenemos una cita de amor contigo Tú nos abrazas Y nosotros nos dejamos abrazar por ti Experimente ese abrazo de Cristo Y que este canto te ayude A recibirlo en la profundidad de tu corazón Señor Tú me sondeas y me conoces Sabes de dónde vengo y adoro Me plasmaste en el seno de mi Padre Tú conoces todo mi interior Y me rodeas por detrás y por delante Tienes puesta tu mano sobre mí Sabes si me siento o me levanto Te das cuenta si camino desmayo Me conoces mejor De tu amor Y me amas con eterno amor Y adónde iré lejos de ti ¿A dónde iré? Lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar Tu mano me alcanza y me sostiene igual ¿Y a dónde iré? Lejos de ti ¿A dónde iré? Lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar Tu mano me alcanza y me sostiene igual Tu mano nos sostiene Jesús ¿A dónde iremos lejos de ti Señor? Me rodeas por detrás y por delante Tienes puesta tu mano sobre mí ¿Sabes si me siento? Me levanto ¿Te das cuenta si camino o desmayo? Me conoces mejor que Dios Y me amas con eterno amor ¿Y a dónde iré? Lejos de ti ¿A dónde iré? Lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar Tu mano me alcanza y me sostiene igual ¿Y a dónde iré? Lejos de ti ¿Y a dónde iré? Lejos de tu presencia Si fuera a habitar en los confines del mar Tu mano me alcanza y me sostiene igual Tu mano me alcanza y me sostiene igual Tu mano me alcanza y me sostiene igual No desprenda la mirada del Señor No aparte su mirada de Él Una de las bellezas de nuestro Señor Mientras estaba en esta tierra Caminando como hombre y como Dios Es que Él se acercaba a la gente Él es el Dios cercano, no es un Dios lejano Él es el Dios con nosotros, el Emanuel El que lucha tus batallas El que va por delante de ti El que no se aleja El que toca la puerta y llama Esperando a que tú le abras Él camina en medio de su pueblo Él camina en medio de su pueblo Y al caminar en medio de su pueblo Su pueblo recibe una fuerza Que lo sana y que lo libera Él camina en medio de su pueblo Para levantar al caído Él camina en medio de su pueblo Para liberar al oprimido Él camina en medio de su pueblo Para darle esperanza Cuando ya no hay esperanza Bendito Señor Que este salmo Te exalte Que este salmo Te adore Que este salmo sea el clamor De nuestro corazón Que quiere confiar Y nunca dudar de ti Que quiere caminar a tu lado Y nunca apartarse de ti Bendito Jesucristo Gracias Por tu ser El que nos amó primero Gracias Señor Gracias Jesús Dígale gracias Levanten sus manos Y dígale gracias Gracias por haberme amado primero Que se escucha su agradecimiento Gracias Señor Que nadie se quede callado Gracias Señor Ahora el Señor Al que tú has agradecido Va a caminar por este lugar Para que tú lo veas de cerca Y sepas cuánto te ama Y sepas cuánto te ama Intenté caminar Sobre el mar Intenté saltar Si para caída La cadena Intenté navegar Sin timón En alta mar Terminé en ese lugar Contigo Contigo Al naufragar Donde terminan mis flaquezas Mi debilidad El nombre de tu misericordia Me empieza a levantar En ti En ti Encuentro mi seguridad Solo en ti Y ya no quiero intentar Nada por mi cuenta No vuelvo a la tormenta Si tú eres mi paz Si tú eres mi paz En ti encuentro mi libertad Solo en ti Solo en ti Solo en ti Me voy a aferrar A tu esencia A tu esencia A tu voluntad A tu voluntad A tu presencia A tu presencia En mi caminar Mi Señor Mi Señor Contigo quiero estar Contigo queremos estar Jesús Aferrados a ti Contigo quiero estar Aferrados a tu esencia A tu voluntad Jesús Tómanos Señor Intenté Intenté Encontrar Mi felicidad En otro lugar Caminé En la oscuridad Y me emarré Al tropezar Yo hoy te encontré En el silencio Tú me encontraste En mi silencio Ahí en mi soledad En esta soledad Con los brazos Bien abiertos Con tanto amor Para andar En ti Encuentro Mi seguridad Solo en ti Y ya no quiero intentar Nada por mi cuenta No vuelvo a la tormenta Si tú eres Mi paz En ti Encuentro Mi libertad Solo en ti Y me voy a aferrar A tu esencia A tu voluntad A tu presencia En mi caminar Mi Señor Mi Señor Mi Señor Contigo quiero estar Contigo queremos estar Jesús Queremos seguir acompañándote Queremos seguir caminando contigo Y seguir tus pasos Seguir los latidos de tu corazón Que podemos encontrar Nuestra paz Que no encontramos Sentido a nuestra vida Solamente en ti Solo en ti Podemos encontrarnos Que presentamos Nuestra vida Jesús Que presentamos Nuestra familia Que presentamos Hoy Jesús Nuestras dificultades Nuestros problemas Eso con lo que hemos venido Eso que nos angustia Señor aquí estamos Te presentamos Toda nuestra vida Jesús Te presentamos Nuestra comunidad Nuestra ciudad Nuestro país Te presentamos también Señor A las vocaciones sacerdotales A nuestros sacerdotes A nuestros ministros Consagrados Te pedimos por ello Señor Hoy en esta noche A los más sacerdotes santos Más vocaciones santas Jesús Consagrados y consagradas Enamorados de ti Jesús Haz también que nuestro corazón Arda de amor Hacia vos Danos más sed Danos más hambre De ti Jesús Que sea en ti Que caminemos Que sea en ti Solamente en ti Señor Que confiemos Que pongamos siempre Toda nuestra esperanza Toda nuestra vida En tus manos Señor En tus santas manos Hoy nos aferramos Fuerte a vos Jesús Porque no hay camino No hay verdad Y no hay vida Fuera de ti Jesús Somos tuyos Señor Somos tuyos Aquí estamos Jesús En ti encuentro mi seguridad Solo en ti Solo en ti Ya no quiero intentar Nada por mi cuenta No vuelvo a la tormenta Si tú eres mi paz En ti Encuentro mi libertad Solo en ti Y me voy a ofrendar A tu esencia A tu esencia A tu voluntad A tu voluntad A tu presencia En mi humanidad 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 Solo en ti Si tú eres mi paz Contigo, contigo quiero estar Contigo a tu lado caminar Contigo, contigo quiero estar Díselo Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y caminar, Señor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y hacer tu voluntad Contigo quiero estar, Señor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Anhelamos de todo corazón el hacer tu voluntad Que seas tú quien gana atrás de nosotros Que seas tú quien toque, quien obre a través de nosotros Queremos ser a los tuyos de ver a Jesús Queremos seguirte, queremos Que entres en cada uno de nosotros Que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente Que nos hagas ese reflejo de tu amor Vamos a decirle a Jesús No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Dice lo más fuerte de todo tu corazón No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, vamos a cantarle No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Una vez más No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad Díselo Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer Yo quiero hacer tu voluntad Lo más fuerte que puedas Yo quiero hacer tu voluntad 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 No sea lo que yo quiero, no sea lo que yo quiero Quiero sino lo que tú quieres, haz tu obra en mí Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad No sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres A su obra en mí, a su obra en mí, a su obra en mí No sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres a su obra en mí A su obra en mí Aunque deba yo pasar por el camino de la cruz No he de vacilar, mi esperanza es a Jesús Me he decidido sin dudar, voy a buscar la santidad Y pase lo que pase, contigo me voy a quedar Le cantamos a Jesús, no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres A su obra en mí, a su obra en mí No sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres A su obra en mí, a su obra en mí Yo quiero hacer tu voluntad Una vez más Yo quiero hacer tu voluntad No quiero ser tu voluntad, no quiero ser tu voluntad, no quiero ser tu voluntad No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Si tu corazón está endurecido y no ha aprovechado todavía este momento con la presencia viva de Cristo Si tu corazón pareciera que no experimenta aquel que te amó primero Que fue y te buscó a tu lugar en este espacio No tengas miedo, el Espíritu Santo va a soplar sobre ti Para que reconozcas al Señor y Salvador Canta al Espíritu Santo que sople en ti No tengas miedo, el Espíritu Santo va a soplar sobre ti No tengas miedo, el Espíritu Santo va a soplar sobre ti De un ladero clavado con los brazos abiertos de esta hora Mi Salvador Cada clave en sus manos y pies Son mis pecados Son mis pecados ¿Quién amó hasta la cruz? ¿Quién soy yo para que mueras por mí? Manda tu Espíritu Sopla tu Espíritu Ilumina mi ser Como luz en la oscuridad Sé mi farol y cantabal Me duela Todo lo que hay en ti Llego por el montón Tus latidos me guían Señor Una mirada de amor Tocó mi corazón En un madero clavado Con los brazos abiertos está Mi salvador Mi salvador Mi salvador Cada clavado en sus manos y pies Son mis pecados ¿Quién amó hasta la cruz? ¿Quién amó hasta la cruz? ¿Quién soy yo para que fueras por mí? Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Sopla tu Espíritu Tus latidos me guían Tus latidos me guían Señor Me elegiste para amar Siendo tan débil Y tan frágil Y tan frágil Y tan frágil Y tan frágil Sopla tu Espíritu Sopla tu Espíritu Ilumina mi ser Como luz en la oscuridad Sé mi parón Y tan frágil Y tan frágil Me duela Toda lo que hay en ti Ciego por el muerto Tu latido me guía Señor Queremos invitarte Y llamar al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Vamos a cantarle Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Cántale de tu corazón Levanta tus manos Ven Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Levanta tus manos Abre tu corazón Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Díselo una vez más Con todo tu corazón En lo más fuerte Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Santo de Dios Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Ven Espíritu 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 Y la otra la extiendas al Señor. Y dile te alabo Señor. Te alabo desde mi corazón. Desde el lugar donde María Santísima guardaba todo. Desde el lugar más importante del hombre. Donde Dios habla. El corazón. Te alabo no por emoción. Te alabo no con mi razón. Porque tú lo sobrepasas todo. Te alabo desde la profundidad de mi alma Señor. Y te bendigo con toda mi fuerza. Y así quiero adorarte. Cada día de mi vida. Cada segundo de mi vida. En camino o descansando. En casa o en el trabajo. En el lugar donde estés. Quiero aprender a alabarte. Que mis labios te alaben. Que mi vida te alabe. Para que tu presencia. Para que tu presencia me acompañe cada momento. Te alabo Jesús. Dígaselo. Te alabo Jesús. Dígaselo. Te alabo Jesús. Te adoro Señor. Te bendigo. Te glorifico Señor. Te glorifico Señor. Gracias por enseñarme. Por enseñarme. A hablarte. A adorarte. Gracias Jesús. Que se escuche esa gracia. Gracias Jesús. Gracias Señor. Mantenganse con la mano levantada. Queridos hermanos. Queridos hermanos. Esta actividad. Solo puede lograrse. Porque una mujer. Hace años atrás. Se arriesgó. Arriesgó su casa. Teniendo tres hijas. Para que la gente sea evangelizada. Una mujer sola. Se arriesgó. Y lo arriesgó todo. Para que una radio. Sea levantada. Y así se ha levantado. El nombre del Señor. Si hoy podemos adorar. A Cristo Eucaristía. En este espacio. Con estos arreglos. Con esta música. Es porque una mujer. Se arriesgó. Porque estaba enamorada. De Cristo. Bendito sea el Señor. Y sigue enamorada. De Cristo. Y muchas personas. Gracias a Radio Betania. Conocieron a su Salvador. Fueron sanadas. Escuchando la radio. Lejos de la ciudad. En su propio carro. Fueron liberadas. Así como muchas personas. Experimentaron. Que algo salía de su cuerpo. Cuando el Señor caminaba. Por este lugar. Porque ese es el Señorío de Cristo. Y queridos hermanos. Que hermoso. Que cada año. Volvamos a tener. Este adoremos. Para poder exaltar. Y gritar a mil voces. Señor quiero adorarte. Para poder hacer eso. Y poder tener estos espacios. Necesitamos de su ayuda. Radio Betania vive. Porque ustedes son agradecidos. Con el Señor. Para que más personas. Reciban la palabra del Señor. Hay hermanos. Que están con unos chalecos azules. Que están por todo este lugar. Quiero invitarte. A que seas agradecido. A que le digas Señor. Como dice tu palabra. El que es fiel en lo poco. Recibirá mucho. Hoy esta noche Señor. No solamente quiero ser fiel en lo poco. Quiero ser fiel en lo mucho. Porque si el que da poco. Recibe mucho. Yo quiero dar mucho. Para recibir más de ti Señor. Yo quiero recibir más de ti Señor. Tú lo das todo. No te guardas nada. Queridos hermanos. Los animo. A ser arriesgados. Con esta radio. Y ayudar con su generosidad. Económicamente. Van a pasar los hermanos. Con una bolsita. Están con unos chalecos azules. Mientras seguimos adorando al Señor. La adoración no para. Pero usted sea generoso. Para que sigamos adorando. Cada año. Con poder. Y el poder de lo alto. Baje a nuestra vida. Sigamos adorando. Sigamos glorificando. Mientras pasan. Las bolsitas de las ofrendas. Te damos el control Señor. De toda nuestra vida. Seguimos adorándote. Seguimos bendiciéndote. Y amándote. No tienes el control Jesús. No tienes el control Señor. Toda nuestra vida está en tus manos. No tienes el control Jesús. Las olas y el viento. Me llevan hacia el tamaño. Tú estás durmiendo. O al menos se sorprendes. Y yo desespero. Mi barca y mi fe. Ya no dan más. Y en medio de tanto algodoto. Despiertas y calmas el mar. No hay viento ni mareas. Que puedan con tu voz. Que puedan con tu voz. Que puedan con tu voz. No hay dudas. No hay dudas. No hay tinieblas. Porque tú. Porque tú. Porque tú. Tienes el control. Porque tú. Tienes el control. Tú 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 tienes el control. No hay viento. No hay viento ni mareas. 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 Que juegan con tu voz No hay dudas, no hay tinieblas Porque tú tienes el control No hay viento ni marear Que juegan con tu voz No hay dudas, no hay tinieblas Porque tú tienes el control 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 De nuestras vidas Tú tienes el control Cántale, tú tienes el control Tú tienes el control de nuestras familias Tú tienes el control de nuestros sueños y anhelos Tú tienes el control No hay viento ni marea No hay viento ni... Que puedan con tu voz Que puedan con tu... No hay dudas No hay dudas, no hay nieblas Porque tú tienes el control No hay viento ni marea Cántale fuerte Que puedan con tu voz No hay dudas No hay dudas, no hay nieblas Porque tú tienes el control No hay viento ni marea Que puedan con tu voz No hay dudas, no hay nieblas Porque tú tienes el control No hay viento ni marea Que puedan con tu voz No hay viento ni marea 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 Porque tú... Porque tú... Tienes el control Tienes el control Tienes el control No hay viento ni marea No hay viento ni marea Pero tú tienes el control la bendición con el santísimo sacramento querido hermano querida hermana tú has levantado tu mano y el has extendido aquel que es el adelanto de la gloria futura tú has tocado un pedazo de cielo al levantar tus manos hacia él por eso es que quiero invitarte a que pongas tu mano en el hombro en la persona que está a tu lado tú has tocado el cielo en este lugar tú has probado el cielo en este lugar así que tus manos y tus labios están inundados de la gloria del Señor de Cristo vivo quiero invitarte a que en esta oración final que hagamos las personas que están a tu lado reciban de ti lo que has recibido reciban de ti y experimenten de ti lo que tú ya viviste con Jesucristo bendito Señor en tu santa presencia nos has enamorado bendito Señor como dice el cantar de los cantares cuando la novia busca a su enamorado y va desesperada por la ciudad y grita si alguien ha visto al amado porque muere de amor por él tú hiciste esta noche eso con nosotros has hecho que muramos de amor y que revivamos en ese amor bendito Jesús tú que eres la gloria del Padre aquí en la tierra que cada hermano que está haciendo impuesta la mano que cada persona por la cual mi mano está puesta y yo oro proclamando tu grandeza en esta noche reciba sanidad en esta noche reciba libertad en esta noche reciba tu amor que todo lo puede y todo lo hace es por eso que en tu santo nombre Jesucristo en tu santo nombre Jesucristo que este hermano sea sano que esta hermana reciba sanidad que su cuerpo y sus órganos sean restaurados por tu sangre preciosa Jesucristo esta noche te hemos adorado y el cielo se ha abierto a nosotros